Te gusta respirar el agua, ¿no? Huele bien el agua, sí, huele bien. Vamos a luchar. Yo vibraba, tú vibrabas, él vibraba, todos vibrábamos, ellos vibran, todos vibran. Sobre todo cuando... ¿sabes? ¡Ostia! ¡Pareirí un Pokémon! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy ChicoquetaFenix y bienvenidos al capítulo 51 de Pokémon Gear Goal Random Locker. Y bueno, vamos a continuar con el Random Locker. Vamos allá. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Y bueno, tenemos aquí un repaso de todos los Pokémon que tenemos hasta ahora. Todos los que veis en pantalla. Pimcitas, Brujo, Warlord, Nube, Caballito y Monster con las 6... perdón, 7 pedallas. 4 vidas nos quedan. En realidad son 5 porque la vida 0 existe, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí el Brujo con Agua Mística, tipo Agua, con Picoteo, Encanto, Cabezazo y Deseo. Os lo paso así por delante. Si queréis pausar el vídeo, lo pausáis. Monster con Enjambre. Que ponen los ataques del tipo bicho uno a puro, que por cierto, os lo he dicho. Estos son el son de... cuando entran en combate. Tenemos corte vacío, arraigo, golpe roca y envidia y escatea. Luego tenemos el señor Cabellito con bucle aire, que hace unos efectos del tiempo atmosférico, con un cucharador, con un ataque surf, llamarada, patada idea y hoja apilada. Luego tenemos... hoy perdón, me he ido por ahí por las ramas. Clodon de tipo normal, por cierto. El Sidra es de tipo eléctrico, caca creativo planta y el otro muy gran guagua, ¿no? Clodon de tipo normal, con ataque surf, golpe umbrío, seducción y buena baza. Con Connolente, que cuando los movimientos son poco eficaces, los potencia. Y luego tenemos a Sider, o sea, Warrior, con el tipo siniestro, dragón, con tenaza, tornada, residuos, unido de defensa y que absorbe los ataques eléctricos y los convierte en vida para él. Y Cashford, con repartido experiencia, ojo, con este tiene tabla helada, ¿vale? Y el otro tiene gafas de sol. Pero el sentido es repartido experiencia, con bucle aire, que es uno de los efectos del tiempo atmosférico. Con embargo, Movimiento Espejo, Encanto y Fogonazo. Y tiene de tipo dragón el Cashford. Bien. Ese Pokémon dice que duerme mucho. La verdad, no podía dormir tanto. Bueno, vamos a continuar. Tenemos dos cosas. Como ya he dicho, la serie la vamos a continuar hasta que... Terminemos la serie. Cuando terminemos la serie, empezamos los vídeos de lo que he dicho en los vídeos anteriores. Por ejemplo, tenemos el vídeo de un... De un... De un... Un inscriptor. Después tenemos a otro. Y luego, pues, empezaremos una serie, como ya he dicho en el canal, de una colaboración con otro canal, que todavía no lo voy a decir, que cuando lo vaya a decir, pues lo diré en su momento. Y después de esa serie, haremos el Super Mario Wonder o el Hogwarts Legacy. Ya veremos qué es lo que podemos hacer. O haremos los dos, no sé. Tengo ganas de hacer algo de eso. Bueno, en fin, aquí tenemos que ir hacia Ciudad Iris, Pueblo, Caoba, creo que es, y luego hasta allí, hasta... Ya tendrino, porque ya lo que queda ya es eso, ¿no? Ya hemos hecho el Teal Rocket, ya hemos hecho... O sea, no creo que quede nada más. Y el Level Cap es nivel 41, así que bueno, no tengo para volar, obviamente. Soy un viaje... Nefastos, no tengo para volar, no soy rico. Tengo de pociones, y eso sí, tengo pociones. Aquí está, mira. Todo esto es para cuidar. Y esto es restauratorio y hay por poción. Bueno, tengo ahí dos que las reservo para los gimnasios. O al menos eso espero. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vamos por aquí. Vamos Ciudad Iris. Vamos ahí todo el tiempo atando, porque claro, como los movimientos son random, pues no sé qué Pokémon puede aprender vuelo, la verdad. Sí, por movimiento random, por ejemplo, como Bulbasaur, que puede aprender corte. Pero es un poco chorra, ¿no? Un poco suerte. Vamos, literalmente, si no hubiera sido Bulbasaur en esa ocasión, en ese vídeo, ¿os acordáis del vídeo del que atrapé un Bulbasaur para poder hacer un movimiento corte? Si no hubiera sido eso, no sé lo que hubiera sido, la verdad. Yo me liaría ahí a capturar Poké si ya está. Porque como no sé qué tipo de Pokémon puede aprender corte, pues... A la Virulation. Bueno, ya estamos aquí. Tengo Pokémon, ¿no? Eso sí, ¿todo que mirarlo? Tengo 6 Superbar, 31 Ultrabar, vale. De sobra. De sobra y esperemos que no nos saquen... No me saquen un Pokémon de eso así. ¿Os acordáis de los Pokémon pequeños que lanzaban a lo mejor 20 Pokémon y no pasa nada? Pues espero que no pase eso. Mira, un leque, leque. O sea, aquí ya lo tengo todo atrapado, no voy a hacer nada aquí. A partir de la ruta comienza, ¿eh? Después de que puedo cagó, va. Aquí le vamos a meter un picotero, un guapo. Para que pueda subir la experiencia y listo. Hoy, señor, recién levantado no me gusta hacer un poquito los vídeos, pero bueno, ahora estamos aquí... dormiditos, con las fuerzas al loarto, haciendo los vídeos, ¿no? ¿no? Que no, no. Ah, bueno... Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno... voy a tomar el porcuro voy a ganar, seguro niveles muy bajos bueno, pues nada no podemos atacar detiene nuestro ataque ole, super eficaz oye, está a 10 niveles creo, por delante de él y no lo mata, eh y encima lo duerme ¿no? no lo mata, super eficaz y encima lo duerme eso ya es algo increíble esperamos a que se despierte o lo cambiamos vamos a hacer desión por si acaso le hace algún ataque así, ¿sabes? y por si se despierta también que esa es otra hace mucho sol despiértate cojones ¿cuántos turnos te has puesto para dormirte? 3, 2, 1, 4, 5, 18 megagotar es de tipo agua va a reventar ah, pues no ese movimiento no es de tipo planza está dormido como un tronco megagotar ay, encima se recupera energía claro que sí esto tengo no igual ah, todo va por favor nivel 38 bozarrón no sé potencia 55 pero lo hace siempre este de 150 este que baja el ataque este recupera vida y este yo creo que no le voy a aprender por favor bozarrón ahí no aprende a tomar por todo vale cambiamos bueno, no cambiamos así podemos estar al nivel 40 o así luego cambiaremos de poker picoteo ahí o bueno resquicio what the fuck ¿te imaginas? muy bien nivel 37 no me lo esperaba perder yo tampoco me esperaba ganar es importante tener confianza en uno mismo sí ¿eh? eeeh Una plantita de Bunguri, no sé por qué los árboles estos siempre tienen Bunguri, no lo entiendes. Vierna lunar. Se está muy bien, compañero, viviendo el día del agua. Me encanta, es increíble. Te gusta respirar el agua, ¿no? Huele bien el agua, sí, sí, huele bien. Vamos a luchar. Pesco hasta que no puedo más y lucho hasta que desfallece. Esa es la relación que tengo con mis Pokémon. De la tontería aún no se aprende. Ahí va normal. Sudo-Gudo. cambiar seguir luchando vamos a seguir luchando voy a remetar, que hace daño de la verga, como decimos otros de la verga es ir de todos los países subir la defensa, y este que hace? bajar? que? ataque? la velocidad? os toma cabezazo son 100 victorias y 101 derrotas, no lucharé en un rato saca brea, saca brea pobrecito, parece fuerte, los buenos entrenadores siempre están buscando buenos rivales y tu lo haces? espia nivel 29 ráfaga, eso que hace? sube el ataque especial buena suerte! hasta luego! vaya tela! está el el ciervo, no? no se como revienta el brujo no, esto no serviría para nada todos mejoramos, luchando una y otra vez he luchado mucho para llegar a ser lo que soy una campeona, se nota? con solo mirarte se cual es tu nivel yo soy bueno con los pokémon, y veo que tú también a ver salas derrotado oh, esto parece, vamos os acordáis de grodon? con el rey, con la esta del sol el brujo parece igual vibraba yo vibraba, tú vibrabas, el vibraba todos vibrabamos, ellos vibran todos vibraís vibraís de puta mano sobre todo cuando, sabes? jajajaja se a gusta el chiste, eh? jajajajaja jajajajaja Tienes una medalla. Una estrella que sea tan fuerte. Me pregunto si Morty y el Gineasio Iris está aún entrenándose. Él sí que me dio una baliza. Él sí. Por aquí hay algo. Dos estrellas. Que no sé para qué sirve. Para Pentela, ¿no? Míjate. Daña en cada turno al Pokémon que la lleva. Y también puede dañar a los enemigos que toquen al Pokémon. O sea, que me daña a mí. Y si hace un ataque físico hacia mí, también daña al Pokémon enemigo. Otra Tasi Estrella. En lugar de la Tasi Estrella. ¿Qué pasa contigo? ¿Vas a decir algo? Haré lo que sea para conseguir Pokémon raros. ¿Me la cascarás un poco? Tú me la cascas y ya está. Y te consigo un Pokémon raro. Tengo aquí un brujo. ¿Lo quieres? La quieres que cascar. ¿Cómo flotas? Tú flotarás. Ya está. De verdad que no. Oh, tu equipo Pokémon es muy bonito. Y tú también, ¿no? Los Pokémon de colores son muy metodales. Tienen más valor. Y si lo has que no es cierto. Otro que está mirando el mar. Qué bonita es el agua. Qué bonita es la vida. Qué bonito es el flujo del mar. Por algo se llama el mar, ¿no? Vamos a luchar, venga. Me has hecho perder un Poliwad. ¿Qué vas a hacer para compensarlo? Pero si no has pescado nada. Si no te estoy viendo que estabas pescando. ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa, tío? No tienes ni Pokémon de agua. Esto es para cagarlo y no echar gotas. Picoteo. Ya abajo, venga. Tírale, tírale para tu casa. Ah, hace mucho eso. Muy bien. Magmar. Bueno. Picoteo. ¿Para tu casa? Venga. A tu casa. Apaga el fuego de otro. O sea, echa el fuego de otro. брoneson. Oh my god. Golpe abajo. No os voy a muecar. Y... Atomah Porčuar. Eso que lo decia, Fallobor 03. Nube Nivel 38. Nada, olvídalo. El combate no ha estado mal. A veces vos pesco objetos que la gente ha tirado por ahí. Si quieres seguir, lo que pesque. Me tienes que dar el número de teléfono. Si pesco algo, te aviso. Ok. Ese poliwa que me se escapó era enorme. Me diría que medía 5 metros. Y yo soy Paguasol. Lo normal. Uno pesca un poliwa de 5 metros, otro son jugadores de fútbol de 3 centímetros. En fin. Y luego tienes el Paguasol y el Michael Jordan. Y luego tienes el Sharon. El Paguasol. El Paguasol. El Paguasol. Oye, si no hay ningún Pokémon, o sea, ninguna hierba, ¿tengo que poner en el agua, tío? Parece que sí, ¿no? A ver, vamos a... ¿Esto qué es? Ah, vale, que por la entrada es por ahí, ok. ¡Dale, dale! ¿Sabes algo sobre los Pokémon de pájaros legendarios? ¡Sí! Se llaman Articuno, Zardo, Mortre, Jojón, Lukia, Articuno de Galás, Zardo de Galás, Mortre de Galás... Tenemos... ¿Hay alguno más, tío? Eso eran los de antes. Y ahora no hay ninguno así de pájaro legendario. A mí me acuerdo, tío. ¡Ah, picoteo de la cabeza! ¡Que suene, que suene! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah, tío! ¡Ahhh, por qué! Nivel 39. Yo estaba otro día de pequeño haciendo el sonido del clipfable, así, cuando era chiquitito. Porque el anime, cuando me decían eso, estaba cantando ahí en el Montemun, ¿os acuerdáis del capítulo del Montemun? Pues yo estaba todo el rato ahí haciendo lo mismo, que era la canción tan pegadiza y tan gilipollas que yo le hacía todo el tiempo. Oye, es realmente fuerte, estoy harto de perder, ya sé, me das tu número... No, 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 no quiero luchar contigo más veces. Si reconsidero la respuesta cuando me crezca el miembro. Vamos a ver, he salido por aquí. No tengo super caña, así que me la sudo, vámonos. Tirurito, estoy... ¡Ay, mira! ¡Primer Pokémon de ruta, que es un... este ya lo tengo, no vale. Los Pokémon repetidos no valen. Los tengo en el equipo, no vale, tío. Los vamos a matar. ¡Canto helado! Y está traigo el petrusco de hielo, hombre. ¡Ahí! 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 Venga... hierba revivir, eso que es para revivir un pokémon ostia para revivir un pokémon en las descripciones de los loques a ver espérate un segundito voy a mirarlo en el vídeo si se encuentra un revivir o un mar de revivir se revivir un pokémon y agregamos una vida adicional ostia que bueno, esto está buenísimo lo voy a hacer ahora mismo tú, lo voy a hacer ahora mismo escúchame pero creo que lo voy a hacer con mi equipo porque mi equipo es un equipazo ¿vale? entonces si en algún caso perdemos en algún vídeo capítulo del equipo algún pokémon del equipo porque el equipo está siendo la potísima ¿vale? desde que me quedaron las 5 o 6 vidas ¿vale? lleva bastantes capítulos con el equipo y no se muere el equipo si algún pokémon del equipo ya sea pinzitas, brujo, caballito, monster, warrior nube, no sé si reconsiderarlo depende del pokémon que me salga de tal ¿no? revivimos al pokémon y nos ganamos una vida ¿qué os parece? os parece bien ¿no? porque ya tengo el equipo vamos o sea que tengo el item perfecto hierba revitalizante para poder revivir ¿no? WTF men, WTF? de pura madre ¿no? hostia su primer pokémon derrota vamos a ver un beauty fly a ver si no lo mato a ver vamos a ver vamos a cambiar de pokémon lo primero vamos a jugar con warrior creo warrior o jugo cual pero no que sea que en movimiento así un poquito es una mierda ¿no? básicamente 50 65 tenaza está bien tenaza tenaza esto hace 100 no no puedo hacerle 100 caballito debe hacer un movimiento así y ver patada ignia 90 110 80 95 no me sirve eh pinzitas creo que tampoco quizás buena baza no 85 nada no me sirve vamos a hacer un a ver si warrior un ataque tenaza a ver tenaza vale me lo paralizo no lo mates ojo tengo los turnos cortados directamente uno a otro vamos pokémon de ruta atrapado se va a llamar pokémon mariposa pokémon mariposa no sé no sé no sé un mariposón de esto de antiguamente con el rap este de brock en los algún cuarto de final por ahí puede ser de los la batalla de batalla de gallos que decía tú eres un battle freak un mariposo no o algo así mariposa con mariposón a ver si me cabe mariposón 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 ahí está listo vamos al centro pokémon recordemos que tenemos un revivir así que tenemos opción opción a revivir un pokémon así que si ya os digo os vuelvo a repetir y os repito que si el pokémon de nuestro equipo se elimina voy a revivirlo vale porque a ver los pokémon que están ya derrotados no lo voy a ver ahora mismo pero no veo lo que me interesa ningún así que vamos a ver a ver peces debil le da a mover pokémon no sé muerto mira la vaca está buena la vaca en su momento pero no creo no o si el ataque antojo era la polla no o el slowkin no si claro la vaca tiene que subir mucho del nivel para que el police Los demás, si se mueren Pueden optar a volver a revivirlos Y tener el mismo team No sé si me explico Pero es que se está a nivel 17 Es como tocar los huevos A ver Voy a hacer otra cosa Si yo Llego al level cap Que no en ti, que no creo, ¿vale? Pero supongamos que llego al level cap De todos los Pokémon Puedo coger este Pokémon, metérmelo en el equipo Como si hubiese revivido Me lo pongo a levelearlo Y si llega más o menos al nivel del team Igual lo revivo y me cuento una vida Si no, lo vuelvo a dejar Muertos, o sea El juego implica no usarlo ¿Vale? Pero si lo estoy leveleando de nivel Es una... a ver Es como por decirlo, tú haces una gilipollas Durante la partida y a lo mejor Te sale bien Y a lo mejor Es una gilipollas Sigue sin una gilipollas ¿Vale? Pero revivir Va a servir para lo mismo Aumentar una vida ¿Qué os parece? O sea, ¿os parece bien la idea, no? Es decir Yo si, por ejemplo No sé si lo habéis entendido Si yo, por ejemplo Yo cojo y Se me... Termino de levelear Los 6 Pokémon de mi equipo Y llegan a nivel 40 ¿No? O 41 Y ahora cojo Y me cojo A Milkan Y lo empiezo a levelear No lo uso ¿Vale? En ningún combate Pero lo leveleo aparte Con el repartido experiencia Lo voy subiendo Cuando llegue al mismo nivel Si llega al mismo nivel ¡Pum! Una vida extra Y revivido Con la hierba esta revitalizante ¿Qué os parece? ¿Os ha quedado clara La situación, no? Yo creo que puede llegar A ser eso Pero así Nivel 17 La Milkan No es buena idea Ahora mismo Nivel 17, tío O Sloking Pasa exactamente lo mismo O sea No sé En fin Pues bueno Lo voy a dejar por aquí Y nada Como siempre Si te ha gustado Ten like Suscríbete Compártelo con tus amigos Que es gratis Nos vemos En el próximo capítulo Con más Pokémon Y algo Dando en bloque Y nada A ver si Podemos llegar Hasta el octavo gimnasio Vivos O por lo menos A la liga Ya os digo Si yo A la liga Llego Con las vidas Que tengo Y me la paso Si llego Me doy con un canto En los dientes Si me la paso O de mis cojones Así de claro Porque Las vidas que tengo En un random En lo que extremo Es como Joder Milagro Así que bueno Nos vemos Mañana con más Hasta luego Chao 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 ¡Gracias!